Hola, un chico de matriz virtual nos pide ayuda con este ejercicio. Tiene una función z, nos dicen que f es una función diferenciable y debemos mostrar esta ecuación. Lo primero que vamos a hacer es que esto que tengo acá lo voy a llamar w. Por lo tanto, z va a ser igual a y más f de w. Voy a hallar las derivadas parciales de esta función w. La derivada parcial con respecto a x es igual a 2x. Y la derivada parcial con respecto a y es igual a menos 2y. Ahora voy con la derivada parcial de z con respecto a x, que la voy a necesitar acá. Derivada parcial de y con respecto a x es 0. Derivada parcial de esta función compuesta, f de w, sería la derivada de f por la derivada parcial de w con respecto a x, 2x. Por lo cual me queda 2x derivada de f de w. Vamos ahora a hacer lo mismo con respecto a y. La derivada parcial de z con respecto a y será acá, 1 más la derivada de f por la derivada parcial de w con respecto a la y, que es menos 2y. Esto nos va a quedar 1 menos 2y derivada de f. Ahora vamos con la derivada de f por la derivada de f por la derivada parcial de z con respecto a y. Esto es esto, más x multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a y, que nos dio 1 menos 2y derivada de f. Y dice que eso nos debe dar x. Miremos si es cierto. y por 2x sería 2xy derivada de f. más x por 1, aplicando distributiva, x por 1 es x, y x por menos 2y, menos 2xy derivada de f. Queremos ver si es sobre x. Observamos que este término es el opuesto de este. Por lo tanto se cancelan. ¿Y qué nos queda? Que x es igual. Nos hemos dado cuenta que esta ecuación es correcta. Espero que se haya entendido. Si es todo mal.